Sandra Beiber, piensa en un animal, piensa en tu padre, piensa en tu madre, todas esas imágenes se te vinieron a la cabeza, ¿no? Con mucha facilidad. Bueno, hay gente que no tiene la capacidad de crear imágenes en su mente, no tiene esa pantalla o esa cámara, como quieras tú decirlo, y proyectar de alguna manera en su cabeza esas imágenes que nosotros con tanta naturalidad podemos generar. De hecho, yo hace algún tiempo te estuve comentando también acá en el programa de aquellos que no tienen la capacidad de generar un monólogo interior. Los que no hayan escuchado eso pueden revisarlo ahí en las redes sociales de Radio Satch, arroba Radio Satch, que hay personas que no tienen como una comillas voz en la cabeza, ¿no? Que si tú cuentas hasta 10, por ejemplo, sin hablarlo, quizás para muchos de nosotros o nosotras que tú nos estás viendo, escuchando, es común escuchar en tu cabeza tu propia voz, contando hasta 10, ¿no? Ya, yo ya te había contado sobre eso. Pero acá está el símil en lo visual. Hay gente que no tiene la capacidad de imaginarse cosas en su mente. Yo te hablaba de Darth Vader, que es una imagen tan típica de la cultura pop. Bueno, lo conocen. No es que no lo conozcan o no se acuerden de Darth Vader, pero no tienen la capacidad de llevárselo a la cabeza el casco negro o la imagen, la cara de su padre o su madre. Se llama afantasía esta condición, que fue escrita por primera vez, pero sin ese nombre a fines del siglo XIX. Y recién en 2015 fue creado el concepto por el neurólogo Adam Seman, quien lo creó usando fantasía, que en griego significa imaginación, más el prefijo a, que significa sin. Es decir, en español, sin imaginación. En una década de investigación encontró este neurólogo y su equipo a más de 12.000 personas sin la capacidad de evocar imágenes mentales, incluso de lugares conocidos. O sea, no tenían ni la capacidad de tener en su cabeza cómo es su casa, cómo era su colegio. Tampoco de caras de familiares. Ojo, de nuevo te hago el recalque que es distinto a que no se acuerden. Tienen clarito quién es su padre, quién es su madre, dónde viven, dónde estudiaron, pero no tienen la capacidad de verlo en sus cabezas. Y de hecho, una de las primeras personas con afantasía de la época moderna, es decir, de los últimos 100 años, confiesa que, por ejemplo, nunca pudo imaginarse ovejas para contarlas e intentar dormir. Por ejemplo, que le decía a su papá, pienso ovejas saltando la valla, ¿no? Y anda contándole. Y le decía, ¿cómo me imagino? No veo nada en mi cabeza. Es una locura. Nunca las pude contar porque nunca las pude ver. Una locura. Pero solamente el 0.7% de la población, según el neurólogo, padece de afantasía. Y hay otra condición, la hiperfantasía, y que según Seman la tiene el 2,6% de la población, que eso es pensar en algo de manera tan vívida que no sabe si fue real o no. Por ejemplo, dice el neurólogo, pueden ver una película y el otro día verla de nuevo en su mente y no notar ninguna diferencia. Por los opuestos, pero comparten algo en común. Es muy, muy inusual no tener imágenes en tu cabeza o tenerlas demasiado vivas al punto de no distinguirlas de la realidad. Empieza All You Need Slap. Es el momento.